¡Ah, me los dejo ahí! Oye, levanta la mano si tú también eres de los que siempre está tratando de sacar el mejor sabor a tus platos. Pues déjame decirte que ahora la mejor manera de hacerlo es con el nuevo sofrito Knorr. Sí, así como escucharon ahora, el sofrito de Puerto Rico es Knorr. Eleva el sabor de tus comidas favoritas con la variedad de productos Knorr como sofrito criollo, sofrito rojo, ajo molido y ajo molido con cilantro. Y lo mejor, sin colorantes añadidos, sin saborizantes artificiales y hecho en Puerto Rico. Así que disfruta de los mejores ingredientes y la combinación perfecta con Knorr, porque todo hecho Knorr sabe mejor. Vamos a una pausa, reminemos rápido, este Puerto Rico gana. Lo próximo es Sábelo Todo por 10 mil dólares.